de la mesa directiva. Adelante. Honramos a los miles de hombres y mujeres valientes que han participado en la Fuerza Aérea Mexicana en defensa de nuestra patria. Desde hace más de un siglo, esta noble institución ha tenido la misión de salvaguardar la paz y la seguridad de todas y todos los mexicanos, actuando en importantes misiones de rescate, en la lucha contra la delincuencia, las amenazas exteriores e incluso durante la Segunda Guerra Mundial con el Escuadrón 201. Su labor ha dado vida a nuestra patria. Honramos también el legado, el honor, la valentía que caracterizan a todos los miembros de la Fuerza Aérea Mexicana. Ustedes son un claro ejemplo de lealtad y de amor a México. Ellas y ellos son nuestros aliados, por lo que debemos reconocer su valor y engrandecer sus funciones. Pero esta administración ha apostado en asignarles funciones que no le corresponden. Lamentablemente, ayer fuimos testigos de la militarización del cielo, en donde se expone y debilita a esta institución al atribuirle funciones que no le corresponden y que se alejan de todos los objetivos para los que fueron creadas. Este hecho terminará por afectar a la ciudadanía. Desde la bancada naranja valoramos y agradecemos su entrega y su valor. Refrendamos nuestro compromiso con los trabajos de la Fuerza Aérea Mexicana. Seguiremos insistiendo en que merecen desempeñar sus labores con seguridad y con el reconocimiento que merecen. Tenemos que apostar por la construcción de un país que exista una clara división entre las funciones civiles y militares. Trabajemos en garantizar la paz y la seguridad. Tomemos en cuenta la experiencia de América Latina para detener la militarización de la vida pública. Muchas gracias. Muchas gracias.